Estamos en el módulo número 9 de nuestro curso de electrocardiografía en línea y en este video número 51 ya, a que horas hemos avanzado tanto, vamos a discutir un poquitico el tema de la preexcitación, sobre todo para definir lo que implica la preexcitación cuando estamos en ritmo sinusal, aunque vamos a también a introducir un poquitico el tema de las arritmias relacionadas. La realidad es que los síndromes de preexcitación fueron una enfermedad o una patología descrita en el año 1930 por Wolf, Parkinson y White y por eso en general agrupamos a todos los pacientes con vías anómalas de conexión auriculoventricular y tachicardias asociadas dentro del número, o dentro del nombre perdón de Wolf, Parkinson y White, dentro del nombre sindromático. Sin embargo, pronto vamos a ver que existen más fibras diferentes. Sin embargo, a mí no me molesta la idea de agrupar a todos estos síndromes dentro del nombre de Wolf, Parkinson y White. Vamos a aclararlo un poquitico más adelante. Digamos primero que los diferentes síndromes, síndromes, cierto, que si uno los quiere agrupar todos bajo el nombre de WPW, no está del todo mal, pero los diferentes posibles síndromes resultan de la existencia de unas vías anómalas de conducción. Anómalas quiere decir que normalmente no tienen por qué estar. Son o remanentes embriológicos o vías alternas que se forman durante la vida embriológica del corazón y esas vías que evitan total o parcialmente las vías de conducción normal y permiten la llegada más rápida de lo usual del estímulo eléctrico auricular, valga decir sinusal, a los ventrículos. ¿Por qué permiten la llegada más rápida del estímulo que viene de las aurículas o del nodo sinusal hacia los ventrículos? Vamos a explicarlo. Paremos ahí un segundito y digamos que estas son las fibras como más comúnmente vistas y nosotros nos vamos a dedicar en este curso a hablar prácticamente sólo de estas, que son las fibras que se llaman de Kent. Aquí está esta amarilla al lado derecho, aquí tenemos otro haz de Kent al lado izquierdo. Las fibras de Kent o el haz de Kent conectan las aurículas y los ventrículos directamente sin tener nada que ver con el sistema normal de conducción dibujado aquí en verde. Cuando uno tiene esa vía anómala y además tiene síndromes con tachicardias o eventos de tachicardias, entonces tiene conformado el síndrome de Wolf-Parkinson-White. También hay algunas otras fibras que están muy bien descritas y muy bien establecidas que se saltan parcialmente el sistema de conducción, no se lo saltan rápidamente como el haz de Kent. Por ejemplo esta que une el tejido auricular con el haz de Hiss y se llama haz de James y produce un síndrome cuando tiene tachicardia en el cual hay PR corto pero no hay onda delta y hay tachicardias por reentrada utilizando el haz de James y eso conforma un síndrome que se llama síndrome de Longan-Levine, pero nosotros nos vamos a concentrar en nuestras fibras de Kent y en el síndrome de WPW. ¿Correcto? Pero este es el haz de James y aquí en color violeta hemos pintado varias fibras posibles que se agrupan bajo el nombre de fibras de Maheim. Estas son fibras en general que unen la porción distal del nodo AV o el Hiss con el tejido ventricular. Acá hay una variedad, otra variedad un poquito más distal, esta todavía más distal y esta hacia el lado derecho del tejido ventricular. También producen tachicardias por reentrada pero como les decía nosotros nos vamos a concentrar en el haz de Kent. Y cuando uno tiene una vía anómala que conduce, conecta eléctricamente las aurículas y los ventrículos, pues lo que termina sucediendo es que el impulso que viene desde el tejido auricular, ¿cierto? toma el haz anómalo y toma el nodo AV. Pero resulta que aquí en el nodo AV nosotros tenemos retardo de la velocidad de conducción del impulso, lo cual es normal en la fisiología del nodo AV, eso no va a suceder en la vía anómala. La vía anómala va a conducir este impulsito del nodo sinusal directamente hacia los ventrículos y más rápido de lo normal porque por acá hay un retardo, en cambio el haz de Kent no tiene propiedades de conducción decremental y por eso conduce el impulso más rápido hacia los ventrículos, ya vamos a ver eso que implica. Miremos lo que les acabo de mostrar nuevamente explicado en este otro esquema. Aquí tenemos un impulso que viene del nodo sinusal, este que está aquí. Vamos a cambiar de color ahora por el verde. Cuando ese impulso baja, se encuentra el nodo aurículo ventricular y se encuentra el haz de Kent. Primero va a llegar a los ventrículos, ya no me gustó verde, vamos azul. Primero va a llegar a los ventrículos a través del haz de Kent. ¿Por qué primero? Porque el impulso se va a quedar en el nodo aurículo ventricular, esperando en teoría que los ventrículos se llenen, haciendo toda la fisiología normal del nodo AV, entonces el ventrículo es excitado previamente a través de la vía alterna. Debido a eso, a que el impulso del nodo sinusal excita con antelación o pre-excita, las estructuras ventriculares es que estos síndromes se llaman síndromes de pre-excitación. ¿Y qué deberían producir en el electrocardiograma? A uno se lo puede imaginar fácilmente. Si el impulso del nodo sinusal, y esto vamos a hablar de cuando estamos en ritmo sinusal, no cuando el paciente tiene taquicardias, cuando estamos en ritmo sinusal, el impulso del nodo sinusal va a llegar más rápido a los ventrículos de la cuenta, eso debería significar que uno debe tener un PR corto. Y además, por lo menos durante un tiempito de la despolarización ventricular, la primera porción del QRS debería ser lenta y producir una onda de despolarización muy pegadita al PR. Miremoslo aquí para que no lo hagamos tanto en el cerebro. Aquí lo tienen ustedes. Aquí está perfectamente clara la onda P y resulta ser que si decimos que la onda P se acaba en este punto, el PR se acorta y lo hace a expensas del intervalo que hay entre la onda P y el comienzo del QRS, porque de hecho el QRS empieza por acá en este sitio. Y vamos a ver cómo la primera parte del QRS, si miramos acá, trazamos una linea apunteada, podemos ver que toda esta área que está acá se debe a la lenta onda de conducción del impulso que inicialmente se conduce por acá por el tejido ventricular a través del nodo, perdón, de la vía alterna. Pues muy bien, a esta onda inicial de preexcitación ventricular la llamamos onda delta. El resto del QRS que vemos pintado acá corresponde a la despolarización normal cuando finalmente llega el impulso que pasó a través del nodo AV. Apenas supera el obstáculo del nodo AV, el impulso coge por esta autopista del sistema normal de conducción, del GIS y de las ramas, y entonces alcanza a despolarizar un muy buen pedazo de los ventrículos y se encuentra con el frente de despolarización de preexcitación de la onda delta. De manera que lo clásico en los síndromes de preexcitación en sinusal, específicamente en los que están producidos por la presencia de las de Kent, que en este caso está pintado a la derecha, por eso aquí dice una letra B, el electrocardiograma en ritmo sinusal se caracteriza por un PR corto a expensas del intervalo que hay entre la P y el comienzo del QRS y por onda delta. Aquí tenemos el electrocardiograma anterior completo, donde podemos ver el PR corto y la onda delta, que está muy bien representado lo que vimos ahora, pero en todo el electrocardiograma. Y es muy importante ver todo el trazo. Ya les voy a explicar en el siguiente trazo por qué, pero es muy importante ver todas las derivaciones, pero acá podemos ver PR corto y onda delta. Todo este segmento que hay acá es la onda delta. Todo este segmento que hay acá es la onda delta. Hay derivaciones, como ustedes van notando, donde se ve mejor, todo este segmento que hay acá es la onda delta. PR corto y onda delta. En este caso la onda delta aquí en V1 es muy positiva y el QRS es predominantemente positivo, lo que sucede cuando la vía alterna está ubicada al lado izquierdo, lo que llamamos Wolf-Parkinson-White tipo A. WPW tipo A porque la vía es izquierda, y esa izquierda se diagnostica por un QRS predominantemente positivo, incluida la onda delta en V1. Miremos este otro electrocardiograma de otro paciente con PR corto, onda delta, síndrome de Wolf-Parkinson-White, vía nómala que también es izquierda y sabemos que es izquierda, porque la onda delta y el QRS son predominantemente positivos acá en V1, pero quiero recalcar dos aspectos o dos cositas muy importantes del electrocardiograma en sinusal en estos pacientes. Lo primero, hay que mirar todas las derivaciones electrocardiográficas porque resulta ser que la onda delta va a tener un eje de dirección que usualmente es parecido al del QRS, pero no necesariamente. Como la onda delta va a tener un eje, una dirección, pues puede haber una derivación o puede haber... no, debe haber una derivación en que está muy isoadifásica y parece plana y eso simula un PR normal, por eso hay que vigilar eso. Entonces miremos aquí bien con cuidado en D2. Si miran, por ejemplo, aquí en D2 pueden ver que esta es la onda P, esta ondita chiquita que hay acá y todo esto que arranca es desde aquí, onda delta, se ve bastante evidente. Pero si lo hubiéramos mirado en D1 habría parecido o habría aparentado ser un PR normal. Si nosotros subimos una línea desde donde comienza el QRS, la onda delta, aquí en D2 hasta D1 vemos que en realidad todo este pedazo que hay entre este punto y este punto es onda delta. ¿Ok? De manera que a veces es engañosa la presencia de la onda delta, puede pasarse, no sé, el diagnóstico, por no mirar el electro en todas las derivaciones. También está muy descrito que la onda delta puede producir ondas predominantemente negativas en algunas derivaciones. En este caso es AVR, pero en otras ubicaciones de las anómalo puede producir onda delta muy negativa en las derivaciones, por ejemplo, inferiores y simular un infarto. Mucho cuidado con eso, que no sea una onda delta. Y tercero, la mayoría de estos pacientes en sinusal van a tener onda T negativa en B1, B2 e incluso hasta B3 y hay descritas T negativas también en B4. Eso es más raro, pero eso es normal en los pacientes con WPW en sinusal. No sé con certeza cuál es la razón, hay muchas teorías al respecto, yo no creo que los que tienen las teorías lo sepan también con claridad. Este es otro trazado en el cual ya tenemos que ir empezando a formarnos una imagen como fotográfica. Fíjense a B6, miren a B6 acá, que se ve muy bien, PR corto y onda delta y vamos tomándole foto a esta imagen para incorporarla en la memoria. Eso, nuestra memoria fotográfica nos puede ayudar a aprendernos esto y que no se nos pase. Muy bien, en este caso podemos ver que la onda delta, PR corto y onda delta, que la onda delta es negativa en B1 y que el QRS además es predominantemente negativa aquí en B1 y eso sucede cuando la vía anómala es tipo B, ¿cierto? y es porque está ubicado al lado derecho, ¿correcto? Acuérdense, en general, vía anómala ubicada al lado izquierdo, onda delta y QRS predominantemente positivo en B1, Wolf-Parkinson-White tipo A, pero si está ubicada al lado derecho, pues se llama tipo B y la onda delta y el QRS son predominantemente negativos en B1. Ya casi terminamos dos cositas pequeñas, la primera es que quien clasificó el Wolf en tipo A y tipo B fue el señor Rosenbaum, ¿correcto? quien dijo que los Wolf los había de dos variedades tipo A y tipo B. Esto termina siendo una simplificación con respecto a la ubicación de los haces anómalos. Después muchísimos electrofisiólogos en el mundo, de ellos muy destacados, Wellens y Brugada, pero hay otros esquemas desarrollados en el más general, inclusive nosotros mismos publicamos un algoritmo propio para tratar de ubicar dónde estaba el azanómalo de acuerdo a la morfología del QRS y de la onda delta, lo publicamos cerca del año 91, ya no lo debería ni decir, ¡qué vergüenza! Pero yo les voy a presentar acá para los que estén interesados uno que es fácil de aprenderse, aquí toca otra vez recurrir a la memoria, pero una forma de tratar de localizar el QRS cuando tenemos Wolf en ritmo sinusal es, primero mirar V1 y V2 y definir si la onda delta es predominantemente positiva junto con el QRS positivo o si por lo contrario la onda delta es negativa y el QRS predominantemente negativo. En el caso de onda delta predominantemente positiva y QRS predominantemente positivo en V1 y V2, nos vamos entonces a D3 y miramos, si la delta es positiva en AVR, el A suele ser lateral izquierdo, si la onda delta es negativa, o sea se ve como una Q, en D3 es usualmente posteroceptal. Ahora, cuando en V1 o V2 tenemos los casos que antes clasificábamos con el sistema de Rosenbaum en A y B, cuando es negativo en V1 y V2, que decíamos que es Wolf tipo B, aquí era tipo A, en el tipo B vía derecha, entonces si es muy negativa la onda delta y el QRS predominantemente negativo, nos vamos a D3 otra vez. Si la delta es positiva en AVR, suele ser anteroceptal y si la onda delta es negativa en D3, perdón, esto es si la onda delta es positiva, o sea una R en D3, la vía es anteroceptal y si la onda delta es negativa, pues la vía es lateral derecha. Esto es sólo como información, una forma, el sistema de Wellens y Brugada de localizar la vía alterna tratando de usar el electrocardiograma de superficie. Yo les digo, la sensibilidad y especificidad de esto no es la mejor, por eso inclusive nosotros propusimos un sistema bastante más complejo, pero la realidad es que los estudios electrofisiológicos modernos y los mapeos endocárdicos permiten ubicar las vías anómalas con muchísima precisión y nos evitan todo este trabajo. Sin embargo, este es un esquema que pueden aprenderse fácilmente, QRS y onda delta en V1 y V2, luego pasamos a D3 y miramos si la onda delta es positiva o negativa y con sólo mirar dos derivaciones, V1 y luego D3, pues podemos diferenciar cuatro posibles posiciones del as anómalo. Ahora bien, vamos a mostrarles brevemente qué tipos de arritmias suelen hacer los pacientes con Wolff-Parkinson-White y básicamente son dos. La primera es la fibrilación auricular. ¿Por qué razón? Porque en realidad la lesión que tienen los pacientes con Wolff-Parkinson-White en el corazón no parece ser solamente la presencia de la vía anómala. En realidad la estructura, la arquitectura de las células de los sistemas especializados de conducción no es perfectamente normal y por esa razón, hay muchas teorías con respecto a la anisotropía, etcétera, etcétera, pero por esta razón lo que sí sabemos es que los pacientes que tienen ASD-Kent, ¿correcto?, tienen más propensión a hacer fibrilación auricular. Y esto es muy peligroso porque si uno tiene fibrilación auricular, aquí está representada por miles de microcircuitos de reentrada en el tejido auricular, pues esa fibrilación auricular se va a atacar a toda velocidad, aunque de forma irregular, el ASA anómalo y va a conducirse con mucha velocidad hacia los ventrículos. ¿Por qué? Porque se va a saltar el papel protector que tiene el nodo AD con su conducción decremental anterógrada. La vía alterna no tiene conducción decremental, de manera que esta fibrilación auricular, que es irregular, se va a conducir mucho más rápido hacia los ventrículos. Y el trazo electrocardiográfico, ya lo habíamos dicho pero no nos importa insistir en esto, es una taquicardia por complejos anchos, porque en realidad la fibrilación se conduce toda a través de la vía anómala, por lo tanto, los ventrículos se despolarizan todos a través de las células miocárdicas que conducen lento, entonces tendremos una taquicardia por complejos anchos con la característica de la fibrilación auricular, que es la irregularidad de los impulsos que se producen. Entonces tendremos taquicardia por complejos anchos con RR irregular. Y aquí podemos ver que este de acá es más cortico que el anterior y ese es más largo que este. De hecho, cuando uno tiene un paciente con fibrilación auricular, taquicardia por complejos anchos con RR irregular, puede hacer con mucha certeza el diagnóstico de Wolf-Parkinson-White con fibrilación auricular. Taquicardia por complejos anchos más RR irregular. Y lo más interesante es que si uno dentro de este trazado busca el RR más corto, que así aquí en este me parece que es este de acá, que son cinco cuadritos, ácidos, acaba de obtener el periodo refractario anterógrado, o sea de bajada del asanómalo, periodo refractario anterógrado del asanómalo. Y cuando ese periodo refractario es de 220 milisegundos o menos, nosotros clasificamos a esta vía anómala como supremamente peligrosa porque conduce muy rápido y lo consideramos una emergencia clínica y médica. Hospitalizamos estos pacientes para corregir el problema del Wolf de manera prácticamente urgente. Lógicamente luego de cardiovertir este ritmo, pero este no es un curso de cardiología clínica. Lo importante dentro de los tipos de arritmias que hay en el Wolf es común la fibrilación auricular porque estos pacientes son más propensos a presentarla y se caracteriza por una taquicardia por complejos anchos porque la fibrilación auricular se conduce a través de las fibras miocárdicas con RR irregular. Ojo a este trazo, ojo a este diagnóstico que no es difícil de hacer y sí es muy importante para la vida del paciente. El otro tipo de arritmias que se presentan en los pacientes con ASD-Kent y Wolf-Parkinson-White es la reentrada que utiliza el ASD-ANOMALO. Y como ya habíamos insinuado en anteriores videos hay dos posibilidades. Entonces vamos a suponer que un estímulo que viene del nodo sinusal viene por acá y llega primero aquí al nodo AB, por alguna razón ese estímulo del nodo sinusal encuentra bloqueado el paso hacia este sitio del ASD-Kent, entonces conduce sólo por el nodo AB, no produce onda delta porque aquí no logró pasar, viene por las ramas, produce un QRS estrechito normal porque toda la despolarización del ventrículo es a través de la vía normal de conducción, pero resulta que esta vía alterna, hoy conduce, es en reversa no más. Entonces viene, produce una P retrógrada acá y vuelve y se mete por el nodo AB y se perpetúa este circuito de taquicardia con un QRS estrecho y un intervalo RP entre la R y la siguiente P, que es cortico, en cualquier caso no es largo y es usualmente menor que el PR, de hecho aquí ni siquiera se ve, es tan cortico el intervalo que hay entre la R, entre este QRS de acá y la siguiente P, porque conduce rápido a través del asanómalo en forma retrógrada, es tan cortico que ni podemos diferenciar la P, está metida aquí en la repolarización ventricular. Esta taquicardia se llama taquicardia ortodrómica porque utiliza en bajada la vía normal de conducción y se devuelve por la vía anómala, produce una taquicardia por QRS estrecho con RP menor que el PR. Esa es la primera posibilidad de taquicardia reentrante que utilice el asanómalo. Pero podrán deducir ustedes que existe otra opción y es que el impulso llegue primero al as de Kent y baje a los ventrículos por el as de Kent y por algún motivo no alcance a llegar al nodo AB. En ese caso toda la despolarización ventricular se producirá a través de las fibras ventriculares, por lo tanto todo el QRS que veremos es en realidad una onda delta enorme, ¿correcto? Y tendremos un QRS entonces que es muy ancho. Luego el impulso se devuelve retrogradamente por las vías normales de conducción, atraviesa retrogradamente el nodo AB, produce aquí su P retrógrada y vuelve y baja por el as de Kent. Esta forma de taquicardia va a producir una taquicardia por complejos anchos porque todo este complejo QRS en realidad es una gran onda delta y se llama taquicardia antidrómica porque utiliza las vías normales de conducción en reversa para perpetuar el circuito de la taquicardia. Aquí se puede ver el RP de esta taquicardia porque aquí parece estar la ondita P retrógrada en esta derivación. Dos tipos diferentes de taquicardia, ya las miraremos en los videos posteriores para diferenciarlas del resto de taquicardias supraventriculares, pero lo que queríamos con este video era establecer la fisiología de conducción de las vías anómalas, especialmente de las de Kent, tanto en sinusal como durante taquicardia.